Neville Goddard 2 de mayo de 1963. La Biblia, tu biografía. Cuando te digo que la Biblia es tu biografía, en realidad estoy diciendo que tú eres Dios, y lo digo en serio. Se nos dice en el Salmo 82, yo digo, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, sin embargo, morirán como hombres y caerán como cualquier príncipe. Así que me refiero exactamente a lo que dijo el salmista, que ustedes son dioses. Pero el hombre tiene un concepto tan extraño de la palabra Dios. El correo de esta mañana me trajo una carta. No conozco a la señora, ella afirma que tiene 82 años. Ella dijo, estoy devolviendo su último libro, La ley y la promesa. No puede estar devolviéndomelo a mí porque yo no se lo vendí. Puede que se lo haya devuelto a mi editor o a alguna tienda que le vendió el libro. Ella dijo, leí las 156 páginas, las 40 historias contadas sobre la promesa, y no se le dio crédito a Dios, ni uno solo de los que recibieron respuesta a sus oraciones agradeció a Dios, así que es un libro sin Dios. Así que se lo está devolviendo a alguien. No la critiquen. Ella tiene 82 años y sin duda es como mi propia madre y mi padre, que tenían conceptos extraños y maravillosos de Dios, pero Dios fuera de ellos mismos. Dios estaba afuera a quien ellos acudían, y ella sin duda se volvió a algún padre creativo externo y ese es su Dios. Si ella siente eso al respecto, no se le puede culpar cuando lee en esto, ya que he juntado los dos e identifico a Dios con la imaginación humana. Al identificar los dos y hacerlos uno, borré la visión que ha plagado al hombre. Porque se nos dice, todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Luego descubrimos que podíamos imaginarnos ser lo que queremos ser y permaneciendo fieles, permaneciendo leales a esa suposición, se convirtió en un hecho externo en nuestro mundo. Si todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, y nosotros hicimos esto como un experimento y funcionó, bueno entonces descubrimos a Dios. Y no era algún ser en el espacio que regresaría. Lo encontramos en nosotros mismos como nuestra maravillosa imaginación humana. Que fallamos muchas veces, ciertamente todavía estamos desgarrados entre el concepto de Dios, el padre de David, y lo que nosotros mismos descubrimos, así que todavía estamos bajo la influencia de un concepto antiguo de Dios. Así que ella va a devolver leer el libro. Y dejemos que todos sintamos que mañana ella verá quién es realmente Dios, pero no la juzguemos, no duramente de todos modos. Dejémosla exactamente como está, porque al menos cree en Dios, lo cual es mucho mejor que no creer en algún poder que es creativo en este mundo. Ahora nos dirigimos al libro de los libros. No puedes leerlo diciendo, bueno, abrí el libro y leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay 66 libros en lo que llamamos la Biblia. Es una biblioteca. El Antiguo Testamento es algo que casi no se puede creer, ciertamente no con los sentidos, sin la clave que se nos da en el Nuevo. El Nuevo está completamente escondido en el Antiguo y el Antiguo se manifiesta en el Nuevo. Así que nos dirigimos al primer libro, el libro del principio, el libro de Génesis y escuchen atentamente, estamos tratando con un misterio. Cuando hablo de un misterio, no estoy hablando de un asunto que debe mantenerse en secreto, sino de una verdad que es misteriosa en carácter. Y el libro de Génesis tiene una extraña inversión de orden a lo largo de él, el primero será el último y el último el primero. Esta inversión de orden comienza justo en el principio mismo. Veamos que se declara primero en el libro. En el principio Dios, ese es el comienzo. El final del libro, en un ataúd en Egipto. En el principio Dios, en un ataúd en Egipto. Y el que fue puesto en un ataúd es el hombre. Entonces él fue llamado José y José murió. Tenía 110 años y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Así que aquí encontramos el principio y el fin. Yo soy el principio y el fin. El alfa y omega, el primero y el último. Veamos cómo se desarrolla la cosa para nosotros. En el primer capítulo se declara el propósito de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Demosle dominio, ese es el propósito de Dios, no su acto creativo todavía. Su acto creativo viene en el segundo capítulo, pero ese es el propósito de Dios, declarado, va a hacer al hombre a su propia imagen y darle completo dominio sobre todas las cosas. En el segundo capítulo viene el acto creativo, y Dios del mismo polvo de la tierra hizo al hombre y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora salta del segundo capítulo, versículo 7 al versículo 21, allí encontrarás el acto creativo. Él declara esto en el versículo 7 y luego completa el acto creativo desde el versículo 21 hasta el 24. Y Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y durmió, y luego viene el acto creativo de la división del hombre. Varón y hembra ahora lo hace. El hombre no es un varón, el hombre no es una hembra, el hombre es la imagen de Dios, un ser por encima de la organización del sexo. Pero está destinado a ser ese ser, aún no está completado. Para llegar a ese nivel donde todo está sujeto a su poder creativo, pasa por esta imagen dividida de sí mismo, llamada varón hembra. Luego se nos dice, en el estado dividido es conducido a un mundo de experiencia. Aquí había un mundo de inocencia, porque aquí está muerto, así que los muertos no podían de ninguna manera ser tentados, la tumba no podía violar nada, está muerto. Sin embargo es hecho vivo, es hecho vivo por el hundimiento de Dios en sí mismo, porque Dios, no olviden el último versículo, en un ataúd en Egipto. Pero la historia es, habiendo hecho la imagen de sí mismo, la imagen no tiene poder en sí misma. Sólo se vuelve animada y viva y receptiva si Dios se hunde a sí mismo en su imagen. Así que Dios se hunde a sí mismo en su imagen y en ese estado la imagen se divide, varón hembra, como somos nosotros. Y luego viene la historia más horrible del mundo, que Dios está en ella, esa imagen de sí mismo, el mismo tormento de la eternidad. Es necesario tomar la imagen que estaba muerta y que acaba de hacerse receptiva, hecha viva, pero sólo hecha viva, que es un estado receptivo, y luego convertirla en un ser que da vida, igual que Dios. Así que tomó toda la historia de seis mil años, llamados seis días, para completar el acto de Dios. Aquí tú y yo somos los seres. No estoy hablando desde la teoría esta noche, estoy hablando desde la experiencia. Te digo que la historia es verdadera de principio a fin, y si no puedo pararme aquí ante ti y demostrar para tu propia satisfacción el poder que es Dios, es sólo porque todavía estoy vistiendo esta vestidura de carne. Y así, mientras siga usándola, la gloria de la herencia celestial no puede ser actualizada por mí, o al menos no se realiza plenamente en mí mientras use y continúe usando esta vestidura de carne. Pero todo lo dicho en la Biblia lo he experimentado. He experimentado las profundidades de mi alma y todo es verdad de principio a fin. Hace unos años William Blake murió en 1827, y lo conocí en estas esferas celestiales, el majestuoso patriarca, y me dijo, quédate quieto. Ahora cae hacia atrás y déjate ir sin restricciones, sólo cae. Lo obedecí y caí como una estrella interestelar cayendo a través del espacio infinito. Cuando volví en mí, miré y vi a este ser centelleante, esta criatura celestial, humana y sin embargo no humana, humana sí, pero todo era luz, todo fuego y el corazón era como un rubí viviente. Mientras lo miraba, me estaba mirando a mí mismo. Aquí estaba mirando mi propio ser. Me acerqué más para descubrir que el vasto mundo del hombre estaba encerrado dentro de mí. La humanidad en su plenitud estaba encerrada dentro de ese único ser, y yo soy eso. Todas las naciones, todas las razas del mundo estaban dentro de ese cuerpo. Mientras miraba el poco de mí mismo que lo contenía todo, entonces me sentí cristalizar, y aquí estoy una vez más en este mundo de sombras. Esa historia es verdadera para cada ser en el mundo. Y luego Blake me reveló lo que quiso decir cuando dijo, todo lo que contemplas, aunque parece estar afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Nunca antes había entendido completamente esas palabras, pero luego con esta visión lo entendí. Entonces entendí más claramente que nunca antes su visión llamada la visión del juicio final, donde todos los personajes de la Biblia no son personajes en absoluto, sino sólo estados de conciencia. Cuando hablamos de Abraham, Isaac, Jacob y todos estos personajes, no son personas como nosotros, son estados de conciencia, y los individuos son sólo representativos o visiones de estos estados eternos tal como fueron revelados al hombre mortal como somos nosotros en la serie de visiones divinas tal como fueron registradas para nosotros en nuestra Biblia. Los he visto en mi visión y tú y yo podemos estar en cualquiera de estos estados en cualquier momento, un cierto patrón por el que pasamos. Pero podemos ser cualquier estado y hacerlo. ¿Quién lo hace? No dices, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero yo cambiaría la palabra, si no te ofendieras, y eso significa, lo que antes llamaba Dios y todavía lo hago, porque me gusta el nombre, lo llamo imaginación divina, y la imaginación divina y la imaginación humana son una, no son dos. Un acto imaginario es un hecho objetivo inmediato. Funcionando en bajas intensidades como estamos, un acto imaginario se realiza en un proceso de tiempo. Y así, cada visión tal como está allí, asumo que yo soy, pero en el momento la razón niega y mis sentidos niegan, pero asumo que yo soy. Y si lo asumo y me parece real y natural, cuando rompo el hechizo sé que lo he plantado, y entonces tiene su propia hora señalada. Cada visión tiene su propio periodo de gestación, como nos dice el profeta, tiene su propia hora señalada, madura, florecerá, si parece lento entonces espera, es seguro, no se retrasará. Si lo ves claramente en el ojo de tu mente, si realmente estuviste en la imagen, se volverá tan objetivo como esta habitación lo es ahora, y nuevamente estoy hablando desde la experiencia. Sentado en mi silla en casa o reclinado en un sofá o en mi cama, de repente, sin que mis ojos estén físicamente abiertos, veo un mundo que no vería si supiera dónde estoy físicamente y no puedo negarlo. Es tan real como tú. Es objetivo aparentemente es sólidamente real, y la conciencia sigue a la visión y entro en el mundo que estoy observando. Y al entrar en mi imagen se cierra a mi alrededor, y este mundo que aparentemente es el único mundo que debería conocer queda excluido, y soy parte del mundo que contemplé, estoy en él. Exploro ese mundo y es tan sólidamente real como este mundo, y no puedo encontrar el camino de regreso a este mundo. Luego descubrí el camino de regreso, y el camino era el sentimiento. Parado en ese mundo sin calle que condujera a este mundo, asumí que mi cabeza estaba sobre una almohada en la cama de la habitación, en la casa, en la ciudad que también conocía, y sintiéndolo de repente me encontré como si estuviera parado verticalmente. Me sentí en posición horizontal y regresé, pero estaba cataléptico, no podía mover el cuerpo. Estaba tan congelado como este pequeño instrumento aquí sobre la mesa, igual de sólido, igual de rígido. En unos treinta segundos, pude mover mi dedo y luego mi codo, y después de un gran esfuerzo pude mover un párpado y abrir mi párpado. Cuando abrí el párpado, miré los objetos familiares en la pared que conocía también. Estoy de vuelta en este mundo y ahora este mundo ha excluido ese mundo. Te digo, hay mundos dentro de mundos. Aquí puedes tomar una imagen, la imagen de tu éxito si quieres éxito, la imagen de tu despertar si lo quieres, cualquier imagen y luego la contemplas. Y tal vez la veas como te veo ahora, y entonces la conciencia puede, y espero que lo haga, seguir tu visión, y caminarás directamente hacia esa imagen y se cerrará a tu alrededor, cerrándose a tu alrededor tal como yo hice esto. Y lo has plantado. Entraste en esa edad, por así decirlo, y la fertilizaste, y ten en cuenta que es la imagen, y la visión tiene su propia hora señalada. No intentes apresurarlo, madura, florecerá. Pero si para ti porque fuiste impaciente parece lento, entonces espera, no se retrasará, ni para sí mismo ni para un mundo, a menos que sean de la misma especie y maduren en el mismo intervalo de tiempo. Un pollo sale del cascarón en veintiún días, algunas cosas salen en cinco meses, algunas cosas salen en un año y algunas salen en dos años. Y así plantamos cosas en este mundo y cada una tiene su propio periodo de gestación. No pienses ni por un momento en el mundo tal como lo conocemos y como somos, que vas a pensarlo ahora y luego forzar la maduración, por así decirlo. Déjalo, vendrá como deseas en su propio tiempo completo. Dios es real. Puede que no lo cuestiones, yo no lo hago, pero en 1963, el mundo científico lo cuestionaría. No conozco todos los usos de la palabra Dios, pero me gusta. Pero si te ayuda en algo, uso la palabra que más uso, imaginación, porque para mí cuando pienso en Dios me refiero a lo mismo que cuando digo imaginación divina. Cuando hablo de Cristo me refiero a la imaginación divina, Dios en acción. Se nos dice, Dios es Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Imaginar es Cristo, que es Dios en acción. Así que la imaginación en Cristo con su imaginación, imaginando, está reconciliando el vasto mundo consigo mismo. Pero si te ofende, vuelve a la palabra Dios, pero no pongas a Dios en el exterior de algo separado de ti, porque no lo está. El nombre revelado de Dios a este mundo es, yo soy. Ese es su gran nombre. Puedes decir, yo soy. Eso es Dios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pensando que no eres bueno, bueno, eso es lo que estás haciendo, ese es Dios en acción. Y sabes que vivirás para ver el día en que tengas razón. Así que yo estoy haciendo, ¿qué? Cualquier cosa en este mundo, todas las cosas son posibles para Dios. Cuando dices, no creo que fulano. Perfectamente bien, ese es tu privilegio, pero ¿quién no lo cree? Yo soy, dices, bueno, ese es Dios. No lo creas. No soy bueno, no puedo ganarme la vida. Bueno, ese es tu privilegio, créelo y permíteme decirte cuán verdadero es Dios, Él lo demostrará. Finalmente te alivias y me dirás, te dije que no es bueno. No puedes darte cuenta de que lo estás poniendo en movimiento y lo estabas fertilizando en tu mundo, porque el único nombre revelado de Dios es yo soy. Entonces, ¿qué estás imaginando? Hoy en el New York Times, Brooke Atkinson tiene este artículo. Acaba de regresar de Leningrado. No estaban preocupados cuando comenzó por examinar su equipaje en busca de licor o tabaco, que es lo que todos buscan, ya que genera ingresos. Solo estaban preocupados por las ideas. Le preguntaron, ¿tiene alguna revista? Él dijo, no, ninguna. ¿Tiene la Biblia? Él dijo, no. Esa es la única cosa que cuestionaron por segunda vez. ¿De verdad quiere decir eso? ¿Tiene una Biblia? Es lo único que realmente querían probar más allá de toda duda que no traía a Rusia. Y podían leer, conocen la lengua hebrea, la lengua griega, tienen las diferentes concordancias. Podrían mirar hacia atrás y encontrar el verdadero significado de Dios y descubrir que realmente significa imaginación. Eso es exactamente lo que significa la palabra. La palabra alfarero en hebreo significa imaginación. ¿Y quién hace algo? Si Dios me hizo del barro, del polvo, no era un alfarero. Y yo, lo hecho, y él, el hacedor. El hacedor era la imaginación, y luego la imaginación se hundió en la cosa hecha y luego me dio a sí mismo. Lleva ese libro de falsedad a través de él la frontera, para que el hombre pueda descubrir quién es realmente Dios, que sí existe, y ahora, sin el consentimiento del Señor. Khrushchev asumirán que tienen una forma diferente de gobierno, y ningún poder en el mundo puede impedir que se exteriorice en el mundo si lo hacen. Entonces, no cigarrillos, no licor, no nada, pieles, diamantes, traiganlos todos, todos son parte de nuestra forma de vida, pero no traigan la Biblia. En este país nuestro no estamos enseñando la Biblia. Estamos enseñando ritual y ceremonia y todo es vago, no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios de sí mismo al hombre. Si nunca viste el interior de una iglesia, no hace ninguna diferencia. De hecho, se nos dice en la Biblia que no construyamos una iglesia, pero el hombre insiste en construir iglesias. No me construyas ningún templo, yo te construiré uno a ti. Esto es lo que él construye, pero no me construyas uno a mí. Segunda de Samuel 7, no me construyas ningún tabernáculo en este mundo, yo te construiré uno a ti, y algún escriba para justificar la construcción de tabernáculos insertó el versículo 13, que todos los eruditos coinciden en que es una inserción. No se encuentra en el manuscrito antiguo. Te digo que el drama comienza de esta manera. Dios nos hizo y estamos muertos y no hay forma de hacernos vivos y creativos como él es, a menos que se entierre en nosotros, y este es el misterio de la vida a través de la muerte. Juan 12 y 24, un grano de trigo a menos que caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si cae y muere, da mucho fruto. Así que él se planta en nosotros y es crucificado en nosotros. Escucha la crucifixión. La crucifixión terminó. Romano 6, 5, no vas a ser crucificado de nuevo, ya estás crucificado. Si hemos sido unidos con Cristo en una muerte como la suya, ciertamente seremos unidos con él en una resurrección como la suya. La resurrección está por venir, tiene lugar individualmente. Y permíteme decirte por experiencia, es verdad. El acto más poderoso de Dios es la resurrección, y cada individuo será resucitado, y el día que lo seas, serás el ser más sobresaltado del mundo, porque hasta ese momento no tenías idea de que estabas muerto, no tenías idea de que estabas sepultado, parecía tan natural caminar por esta tierra y desempeñar el papel que estás desempeñando y pensar que estás vivo. Te mueves de la cuna a la tumba pensando que estás vivo, y en este momento en el tiempo de repente eres resucitado. En el momento de la resurrección te despiertas, consciente de ello en tu ser sobresaltado. José tenía 110 años cuando se fue. En hebreo, cada letra, cada número tiene un cierto significado. Cien es la letra con su valor simbólico de la parte posterior del cráneo, ob pronunciado kof. Diez es la mano, el yod y el yod comienza el nombre de Dios. Si pudieras cortar la mano del hombre, no sería creativo, simplemente nada. La mano da forma, la mano moldea, es un símbolo de la creatividad, y así en la parte posterior del cráneo del hombre se está llevando a cabo un acto creativo, como se nos dice en filipenses, el que comenzó en mí una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo inició en ti, lo inició, lo completará, y una obra se está llevando a cabo en el hombre de la cual el hombre no tiene idea. Está siendo formado a imagen de Dios. Cuando esa imagen esté completa a satisfacción de Dios, la imaginación divina, él despertará. Lo despierta donde comenzó la obra, la comenzó en la parte posterior de su cráneo, despierta en su cráneo para encontrar que está sepultado. Hay un momento de pánico y luego haces un esfuerzo para salir de este fabuloso sepulcro, y sales de tu cráneo como alguien que está naciendo, y ese es tu yo espiritual. No sabes nada al respecto, se está haciendo por ti, olvídalo. Naciste físicamente por la acción de un poder que no es tuyo. Nacerás espiritualmente por la acción de poderes más allá de los tuyos. No intentes ser santo. Dios no está haciendo personas buenas, personas santas. Dios está haciendo creadores como él mismo. Si crees que eres santo, esa no es la llave para entrar al paraíso. No importa cuán bueno seas, no importa cuán santo te creas, la santidad no es la llave que te permite entrar en esa gracia especial, tu creatividad. Dios lo está haciendo por ti, trabajando en ti, llevándote a completa fructificación y plenitud. Prueba este principio de imaginar, y si hay una cosa que creo que el hombre podría hacer para ayudar, como algo dentro de una cáscara podría ayudar al pájaro, la clave se nos da en el libro de Job. Se quejó y se quejó de todas las cosas que le estaban sucediendo, pero su cautiverio se levantó cuando oró por sus amigos. Si usaras tu imaginación amorosamente en nombre de otro y te regocijaras en su buena fortuna sin ninguna recompensa para ti, verás como esto comenzará a desplegarse dentro de ti. Así que aquí está este libro nuestro, el comienzo de todo, verdaderamente. Es la imaginación divina y la imaginación divina se entierra en el hombre, en un ataúd en Egipto. La palabra ataúd es la misma que la palabra arca. La letra OP es esta, y tú y yo no tenemos idea, sé que yo no la tenía. Pensé que todavía estaba vivo. Pensé que todos estaban vivos o muriéndose. Se llenaban de sueños o visiones o inconsciencia, pero cuando desperté entonces estaba vivo, despierto. No me di cuenta de que era un sueño dentro de un sueño. Aquí estamos soñando las pesadillas más fantásticas del mundo. Llegará el día en que despertarás y verás, como lo describe Blake, contemplo las visiones de mi mortal sueño de seis mil años deslumbrantes alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que es mi ser, oh divino creador y redentor. No tenía idea de que había dormido durante seis mil años en su extraño sueño. Un día resucitó y contempló a este redentor suyo como una serpiente de piedras preciosas y oro y supo que era él mismo. Dios se ha transferido tanto al individuo que se convirtió en el ser que fue sacado del estado de inocencia al mundo de la experiencia y ahora despertó en un mundo completamente sujeto al poder imaginativo. Cuando lo vi, no tenía idea de que yo lo era. No tenía la más mínima idea de que el hechizo realmente me sacó de un estado de inocencia para su propio propósito, y aunque me llevó a través de estas aterradoras pesadillas de seis mil años, me llevó a través como la única forma en que podía despertar y llevarme al estado donde no sólo era receptivo, sino que me convertí en un creador y preparado para vivir en un nivel superior, uno con los dioses. Todos en el mundo pasarán por el mismo estado, porque la Biblia es tu biografía. El único tema de la Biblia es acerca de Dios, y debido a que es tu biografía, se trata todo de ti, y tú eres Dios. Así que deja de buscar a Dios en el exterior. Él se hundió en ti. Ahora pruébalo. Examinaos a vosotros mismos. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos que de hecho no paséis la prueba. Segunda de Corintios 13, 5. Te digo que sé que Blake no ha muerto porque lo conozco. Aparentemente murió para el mundo, dejando atrás sólo las obras que nos dio en forma impresa. Hablé con él. Fue él quien realmente me dijo qué hacer para ver lo que escribió en su Jerusalén, como ver a un hombre conteniendo el vasto mundo entero. No tenía idea cuando me lo dijo, que cuando llegara a un descanso me vería a mí mismo como ese hombre. Simplemente lo obedecí y caí hacia atrás y vine precipitándome a través del espacio como un meteoro, y luego cuando llegué a un descanso, aquí está este ser celestial, un ser radiante, que es todo llamas, y vi que era yo mismo. A medida que me acercaba, contenía a todas las naciones del mundo, realmente me veo a mí mismo conteniendo a todas las naciones del mundo, y luego él me explicó, todo lo que contemplas, aunque parece estar afuera, está dentro o en tu imaginación de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Toma cualquier imagen en el mundo y entra en ella, y la imagen se vuelve objetivamente real dentro de tu mundo. Todo está contenido dentro de ti. Saca la pobreza, está ahí. Saca la riqueza, está ahí. Saca el reconocimiento, está ahí. Saca el estado desconocido, está ahí. Todo está ahí y cada estado está personificado. Así que te acercas a un estado y el estado está personificado, y cuando te encuentras con el estado entras en el estado, y luego lo exteriorizas en tu mundo. Estás viviendo en un mundo de sombras, dice él, hasta ese día en que eres resucitado. Continuarás tu viaje por un tiempo contando la historia tal como la encontraste a aquellos que escucharán, y luego cuando te quites tu vestidura esta vez, te la quitarás por última vez. Nunca te la volverás a poner. No hay vestidura de carne en la resurrección. Ahora entremos en el silencio.